El fin de semana, 5 y 6 de octubre, Medina del Campo va a acoger el torneo nacional de ranking de espada masculina de Esgrima. Y si hablamos de Esgrima, tenemos que hablar con Silvio Cebut, que es el vicepresidente del Club de Esgrima del Duque, y a su vez es el responsable de comunicación. Silvio Cebut, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo más importante para Medina del Campo hablando de Esgrima va a tener lugar el 5 y 6 de octubre, ¿no? Sí, vamos a volver a tener este gran torneo aquí en Medina del Campo, que es un torneo que ya llevamos años organizándolo, y la verdad que estamos súper contentos todos los años. Ha habido récord de participación, este año también esperamos muchísima participación. Todavía la lista se cierra el viernes, pero ya estamos hablando de alrededor de unas 300 personas. Estamos hablando también de la Liga Nacional de Equipos, que estamos hablando de 56 equipos de toda España. Es decir, que es uno de los torneos... no, unos. Es el torneo más grande que hay ahora mismo, y en los últimos años es el torneo más grande que hay en España a nivel de espada masculina. O sea que Medina del Campo va a acoger el torneo más importante nacional de toda España. Sí, sí, sí. ¿Para qué van a pasar? Me imagino que todos los mejores van a estar aquí. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de tanto los mejores de España, como también hay muchísimos que vienen de fuera, no vienen de Portugal, de Francia. Hay tiradores que han estado peleando para los Juegos Olímpicos, hay deportistas de muchísimo nivel a nivel internacional que van a estar aquí en Medina del Campo. En uno del torneo, como os digo, es el torneo más grande que hay en España. En total, ¿cuántos participantes veremos? Pues yo calculo que va a haber una afluencia de más de mil y pico personas, estamos hablando de 56 equipos, ya por 4 o 5 tiradores, más entrenadores, más familiares. Es decir, la afluencia va a ser brutal, como todos los años. Como os comento, llevamos muchísimos años organizando este torneo y cada año ha subido. El año pasado tuvimos que poner un límite porque no teníamos capacidad de poder montar más pistas. Este año nos surge más o menos lo mismo. Entonces, va a ser una afluencia muy grande. Estos días estaba hablando con varios alojamientos porque me habían llamado algún club que se ha despistado y no ha hecho las reservas. Estoy intentando ayudarles, pero no hay manera de encontrar ninguna habitación ni aquí en Medina ni en la comarca. Es decir, está absolutamente todo en casas rurales, hostales, hoteles, en la carretera, hacia Révalo. Es decir, está absolutamente todo completo. Absolutamente todo completo. O sea, que el impacto económico para la zona es enorme porque no solamente Medina, sino Medina y todo el entorno que van a acoger a estas personas. Exactamente, exactamente. Me acuerdo de los años anteriores que estamos hablando de una percusión de más de 180.000 euros en Medina del Campo el fin de semana de hace unos años. Y creo que se va a mantener y lo superarlo. Creo que pocos deportes tienen tanto impacto para Medina como las Grimas. No sé si hay muchos o pocos. Nosotros lo que siempre hemos estado intentando trabajar de nuestro club, intentando atraer lo máximo posible aquí a Medina del Campo. Supongo que también mis compañeros de otros clubes de aquí de Medina del Campo harán lo mismo. Y bueno, cada uno intenta atraer lo mejor. Esta vez nos toca a nosotros y creo que es un orgullo para Medina del Campo poder albergar y que la federación siga confiando en nosotros año tras año en poder albergar este gran torneo. Antes me contabas que va a ocurrir algo importante, puesto que este año es el bicentenario, el 200 aniversario del Cuerpo Nacional de Policía y está vinculado el Cuerpo Nacional de Policía con las Grimas. Algo va a pasar este fin de semana. Exactamente. Estamos intentando crear ahí un poco el vínculo. En la Academia de Ávila se está dando el Grima. Es decir, que para la Policía Nacional no es nada nuevo lo de la Grima, igual que en los militares. Vamos a intentar hacer un poco diferente. Uno de nuestros árbitros nacionales es inspector de policía y le van a permitir arbitrar la final, que va a ser el árbitro de la final, en uniforme. Y eso va a dar muchísimo que... Bueno, es algo diferente. Nunca se ha hecho. Como os digo, ha tenido que pedir permiso a las grandes esferas de la Policía Nacional para poder intentar arbitrar de uniforme, porque normalmente no se suele hacer. O sea, que el árbitro de la final va a estar vestido de Policía Nacional. Sí, porque es inspector de Policía Nacional, entonces le han permitido poder arbitrar la final. Como homenaje a los 200 años, que nosotros... Bueno, hay varias actividades que estamos haciendo con la comisaria de aquí, de Medina del Campo. También en los torneos que nosotros llevamos la publicidad y la marca de la Policía Nacional lo llevamos... Además que en los trajes nuestros, los niños tienen los 200 años de la Policía y en todas las fotos aparece el logo de los 200 años de la Policía Nacional. ¿Va a haber representantes medirenses en ese torneo? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, tenemos cuatro representantes. Esperemos que lo hagan lo mejor posible. Tenemos también un equipo. Así que vamos a estar bien representados. Ya veremos a ver lo que ocurre. Hay algunos de ellos que todavía son cadetes y están tirando con el absoluto y lo están haciendo bastante bien. Entonces le estamos dando también esta oportunidad porque se lo merecen, se lo han ganado y están entre los mejores 100. Estamos hablando de 350 tiradores que hay en total en espada masculina. Estar entre los mejores 100 con estas edades dice algo del trabajo que están realizando y han realizado estos años. Pues 5 y 6 de octubre la cita deportiva al Medina está con la esgrima en el polideportivo por lo que haces. Sí, sí, como siempre en el pavión principal y también vamos a utilizar el frontón para poder montar toda la competición. Claro, hay que recordar que va a estar prácticamente todo el día sin pausa. ¿A qué hora comenzáis? Sí, nosotros el sábado vamos a comenzar a las 8 de la mañana y tenemos previsto acabar a las 9 de la noche el sábado. Las más de 12 horas casi de forma ininterrumpida, ¿no? Todo seguido, los deportistas van a tener tiempos de descanso, vamos a dividir los 56 equipos en 4 partes, es decir, 2 bloques de competición después de la prueba individual que va a ser por la mañana y después por la tarde vamos a comenzar con los equipos y el domingo vamos a comenzar a las 9 de la mañana y estamos calculando que las finales sean sobre la una y media porque todo lo que se clasifican desde el sábado más los mejores 50 del ranking tiran el domingo la competición individual solo. Solamente es masculino, has dicho, ¿no? Sí, sí, solo masculino. Tanto individuales como en grupos, ¿no? Exactamente. Con equipos. Por equipos e individual solo una espada masculina. Pues mucha suerte para los representantes de Medina, a ver si consiguen hacer buen papel, que lo van a hacer porque están bien preparados. Y uno piensa, claro, dos días de competición, esto se prepara en unas horas, ni mucho menos, ¿no? Lleváis ya tiempo, meses preparando lo que es este torneo para que estén todas las pistas, para que estén los equipos, para que estén los cuadros, para que estén incluso hasta para que puedan dormir, pernoctar los que nos visitan de toda España, ¿no? Exactamente. Nosotros, la gente va a ver que va a haber dos días de competición, pero como tú bien dices, nada más que se acabó el torneo del año pasado, ya empezamos a trabajar para poder conseguir otra vez este año el torneo. Tienes que hablar con las autoridades, tienes que ver absolutamente todo, preparar los equipos, hablar con la hostelería, para ver si hay disponibilidad en esta fecha, en qué fecha hay, cómo intentar cuadrar para que sea beneficioso para toda la hostelería en Medina del Campo y poder traer este gran torneo. Yo me imagino que un tirador que compite de Valladolid, pues acaba a las nueve de la noche el sábado y se va a su casa a dormir. Pero claro, uno que viene de Burgos, uno que venga de Asturias, uno que venga de Andalucía, pues si acaba a las nueve de la noche el sábado y compite a las nueve de la mañana el domingo, pues no se puede marchar a su casa, tiene que estar aquí en Medina, ¿no? Los que más pueden volver a su casa son los de Valladolid, que son los únicos. Todos los demás pues tienen que perdoctar y, como os digo, vienen el viernes porque la competición empieza el sábado a las ocho de la mañana. Entonces nadie se va a meter un viaje de cuatro o cinco horas, salir a las tres o cuatro de la mañana para estar en la competición a las ocho de la mañana. Son el 99% de ellos vienen el viernes y se quedan hasta domingo cuando se acaba todo. Porque aunque no estén clasificados para el domingo, pero si tú acabas la competición por equipos a las nueve de la noche, el de Valencia no se va a meter seis horas viajando después de toda la paliza, como le digo yo, de todo el día compitiendo. Pocas ganas tiene uno de coger el coche. ¿Los más fuertes, los que pueden llevarse el torneo, de dónde va Lares? Pues, bueno, en el Grima nunca es algo que digas, ese es el mejor y este se va a llevar el trofeo, ¿no? Ahora mismo, como club y como deportistas que tienen más tiradores en la selección, es el equipo de la Sala de Armas de Valencia. Y, bueno, es el equipo campeón individual el año pasado, campeonato de España. Sus tiradores están entre, vamos, tres de ellos forman parte de los cuatro, tres son los componentes de la selección. Es decir que parece que por ahí pueden ocurrir las cosas, ¿no? Que se pueden llevar, pero en la Grima nunca se sabe. Puede haber un cruce, puede ser que no se encuentre bien aquel día, no le salen las cosas. Y en la Grima todo es posible, todo es posible. Podemos tener muchísimas sorpresas. ¿La entrada abierta para todo el público que quiera asistir o se va a cobrar una entrada para...? No, nosotros nunca cobramos entradas. Solo en los Juegos Olímpicos se cobran entradas para la Grima. Y, bueno, las competiciones en Francia igual se cobran entradas. Aunque sea una regional, las competiciones de Grima se cobran. Pero nosotros no cobramos entradas. Es decir, que todo el público, todo el mundo está invitado a venir a ver este deporte, a conocerlo si hay alguno que no lo conoce todavía, e intentar apoyar a nuestros tiradores y animarles y que se vea que hay buen ambiente aquí en Medina del Campo para poder apoyar a nuestros deportistas. Bueno, pues ya que hablas de Medina del Campo, dejamos el torneo nacional para hablar de la temporada que no sé si ha comenzado ya para el club después del parón de verano o no se ha parado en verano, Silvio. Sí, nosotros, bueno, como tal como la actividad dentro del club hemos parado en verano. Hemos arrancado, nada más que se han acabado las fiestas de San Antonio, para intentar un poco que los niños y las niñas se vayan organizando e intentar ya coger un ritmo. Y bueno, hemos empezado la temporada, ya tenemos, como he dicho, las puertas abiertas para todo el que quiera venir a probarlo. Lo primero que siempre lo decimos, venir a probarlo, que es como más se conoce. Obviamente, tenemos ahora una campaña que estamos intentando crear. La gente nueva y la gente que está interesada que pueda venir a vernos, puede disfrutar de cuatro clases gratis para que pueda ver exactamente cómo está el ambiente en el club, ver los niños, las niñas, los entrenamientos que nosotros hacemos, cómo se relacionan con nosotros. Y bueno, después de este periodo, también el que quiere seguir en el club y quiere apuntarse, nosotros también con la matrícula le estamos intentando ayudar. Le estamos regalando un guante para que tenga algo suyo para poder arrancar, porque entendemos que es un deporte que es un poco diferente y bueno, hay que ayudar a las familias. Entonces, aparte de esto, nosotros, aunque regalamos este guante a todos los que vienen nuevos, le estamos prestando el material, tanto la careta como el traje, como la espada, es decir, para que es una ayuda a las familias que no tengan que hacer un desembolso grande ahora al principio de temporada y que es importante al final. Si tiene ganas de hacer esgrima, que venga con el chándal y con las zapatillas que tiene de deporte, nosotros nos encargamos del resto. Y aparte de esto, lo que hemos promovido esta temporada, que si el nuevo socio llega al club a través de uno de los socios que ya tenemos en el club, tanto uno como el otro puede disfrutar de un mes gratis de las cuotas o esta mensualidad lo puede cambiar, igual, por un material que diga, oye, mira, yo quiero un traje o quiero una espada, nosotros se lo podemos dejar, es decir, nueva y que lo pueda tener, que sea personal. Incluso la persona que entra nueva, si viene con otro amigo, que son nuevos en el club, tanto a uno como a otro se puede beneficiar de esta oferta. O sea, que todo son ventajas, entonces. Yo creo que sí, nosotros lo que siempre hemos promovido, que se haga deporte, que los niños vengan, que los niños se lo pasen bien, que vean el ambiente que nosotros tenemos en la sala. Sí, y este cartel que vamos a ver ahora, ¿qué cartel es este en cuestión? Es el cartel que hemos creado para la nueva temporada, para dar un poquito, que sea un poco diferente de los otros carteles que nosotros hacíamos y los que se están haciendo normalmente por ahí, es el cartel que yo creo que el fondo del cartel atrae bastante y con los dos deportistas de espada. Y aquí se puede ver el tema de la matrícula gratis a partir de seis años que nosotros entrenamos con los niños. Los niños, los hemos dividido desde el año pasado, que teníamos un poquito más posibilidad de más días de entrenamiento. Entonces, los pequeños de seis a diez años van de seis a siete de la tarde los martes y los jueves. Después de diez años hasta quince años empiezan a las siete, de siete a ocho y media los martes y los jueves. Y los mayores, que nosotros le llamamos mayores, que son a partir de quince años, que no son tan mayores, pero para diferenciarles un poquito los lunes y los miércoles a partir de las siete. De siete a ocho y media entrenan. Es decir, hemos tenido desde el año pasado la posibilidad y seguimos este año con ampliar un poquito los horarios y no conmasar tanta gente y que los que vienen a entrenar, pues que se benefician y que puedan aprender y que estén a gustos en la sala. Pues estamos conociendo la última hora de las Grimas Medina del Campo, que pasa por ese torneo nacional el 5 y 7 de octubre y después ese inicio de las clases. Ya el club que ya va camino de los... Nueve años, vamos a hacer el año que viene... No, perdona, vamos a hacer diez años. Ya pasan los años y ya no me doy cuenta. Tengo que mirarme en el espejo y digo, me hago más mayor todavía. Me imagino que la presidenta sigue siendo... Sí, seguimos con ella. Ha habido elecciones en los años anteriores, así que todavía seguimos en la misma fórmula de la directiva. Pero bueno, es la directiva, somos los entrenadores, somos los que preparamos los viajes, somos el chofer que lleva a los niños a las competiciones, somos el que limpia la sala, el que arregla el material. Pero bueno, es lo que hay y tenemos nosotros súper contentos de poder disfrutarlo. Silvio, si era el mismo alguien que está viendo la entrevista, que yo sé que sí, y desean formar parte del club, ¿dónde hay redes sociales? ¿Tenéis alguna página oficial? ¿Cómo pueden conectar con vosotros? Claro, hay una página web, esgrimaelduque.com. También tenemos una aplicación que se puede descargar, tanto para Android como para iOS, esgrimaelduque, lo vais a buscar y os va a salir el logo nuestro. Y aparte que nosotros ahora absolutamente todos los trámites lo estamos haciendo a través de la aplicación, las inscripciones, los pagos, absolutamente todo está digitalizado. También en redes sociales, Facebook, Instagram, nada más que ponéis esgrimaelduque os va a salir o simplemente poner en internet esgrimaelcampo va a salir y ahí tenéis todos nuestros contactos y alguien si tiene alguna duda o tiene alguna pregunta que hacernos, tiene nuestro teléfono y puede contactar con nosotros y nosotros siempre les vamos a atender con mucho gusto y les vamos a dar toda la información necesaria. Pues Silvio Cebut, gracias por venir y contarnos la última hora de las Grimas Medina que cada vez va teniendo más personas que forman parte de esa familia, como es el desgrimaelduque y ya camino de esos 10 años de vida. Gracias y ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias.